Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y aquí hay una prueba de que BTS podría autoproducir totalmente su próximo regreso. Son un equipo lleno de talento por su cuenta. BTS siempre ha sido conocido como el grupo de Kpop autosuficiente desde su debut, junto con otros grupos como Seventeen. Además de que RM y Suga son productores de renombre, los otros miembros también están bien versados en las complejidades de hacer una canción y una actuación. Aquí hay una prueba de que cada miembro definitivamente puede ejercer su peso si BTS alguna vez decide hacer su regreso por sí mismo. 1. Suga y RM productores. Estos dos miembros apenas necesitan una presentación. Han escrito algunos de los mayores éxitos de BTS como Dope, DNA y Boy With Loob. Cualquier canción que crean es algo que los fanáticos pueden esperar. 2. Jungkook, director de videos musicales. Jungkook no solo es el Golden Magne de BTS, también es un director de videos musicales. Ha dirigido una serie de videos para el grupo, como su CGF en España. Le gusta crear videos, ya que pueden traducir fácilmente su mensaje. 3. B, artista de portadas de álbum. B es conocido como el miembro del grupo con mayor inclinación artística. Él ha compartido sus pinturas con los fanáticos en el pasado, explicando que va a crear lo que le gusta y que es un buen pasatiempo. Podemos verlo haciendo la portada del álbum de BTS si lo desea. 2. Jimin, gerente de producción. Con las habilidades de liderazgo de Jimin, el rol de gerente de producción musical le conviene perfectamente. Aquí la tarea de comunicarse con los miembros y la compañía sobre el estilo, el mensaje, la composición y más sobre sus canciones. Jimin es actualmente el director de producción del próximo álbum de BTS. 5. Jin, armario. Jin definitivamente es considerado como uno de los mejores amantes de la moda de BTS. Puede llevar a cabo una variedad de estilos, desde el estilo de la calle hasta el estilo hogareño, informal o preppy. Si Jin estuviera a cargo del vestuario del grupo, estaría en buenas manos. 6. J-Hope, coreografía. Finalmente J-Hope no solo se suma al lado de producción de canciones de BTS. También es un bailarín conocido. Se dice que sugirió movimientos clave en las actuaciones del grupo. También ha demostrado ser un gran maestro de baile para sus miembros y aprendices por igual. Los fanáticos ciertamente pueden ver estos roles. ¿Tú piensas que BTS llevará sus habilidades al límite y el próximo álbum será autoproducido? Es decir, ¿como un tipo álbum independiente? Como sabemos muchos grupos de K-pop se autoproducen y tratan de hacer prácticamente todo. ¿Será que por fin estaremos viendo el grupo totalmente autoproducido y autosuficiente de su empresa? ¿Con contenidos totalmente originales y creados 100% por ellos? ¿Tanto de edición como producción, creación de coreografías y todo? ¿Y tú cuál de los miembros piensas que sería más posible que creara su propia compañía discográfica? Seguramente si esto pasara, la popularidad de los chicos de BTS incrementara un mil por ciento. ¿O tú qué opinas? Porque los fans verían más el esfuerzo y apreciarían más cada toma y cada cosa que hagan. Además de que los verían mucho más auténticos. Y BTS lloró porque se sintió triste. Y lo que hicieron Jimin y J-Hope mostraron sus verdaderas personalidades. En el pasado se le preguntó a los miembros de BTS sobre quiénes son los miembros más aterradores del grupo. Y los ARMY no podían creer sus respuestas. A primera vista pensarías que líder RM, ya que se supone que él se debe hacer cargo del grupo. Por lo que debe ser un poco intimidante, ¿verdad? Quizá también pienses que Jin, porque después de todo él es el miembro más grande. O si has visto muchas de las entrevistas, videos detrás de cámaras. Dirías que Suga, porque es conocido por ser el salvaje del grupo. V de BTS reveló que Jimin y J-Hope ambos tienen la parte superior en los dos puntos. Además, en su reciente emisión de preguntas y respuestas, Suga también admitió que para él también es J-Hope quien es el más aterrador cuando está enojado. El miembro que tiene menos posibilidades de enojarse, J-Hope, es el más aterrador cuando está enojado. A pesar de que J-Hope y Jimin son los miembros más aterradores cuando están enojados, también son los miembros más dulces que están dispuestos a dar un hombro reconfortante a sus amigos cuando están molestos. Tomemos por ejemplo la forma en la que actuaron cuando el personal les dijo que V estaba llorando. Jimin corrió hacia donde está V y J-Hope lo siguió. Para consolar a su mejor amigo, que se sentía un poco triste, Jimin le dio un abrazo en su espalda cuando J-Hope también se quedó a su lado. J-Hope incluso le dijo a V que no llorara en un esfuerzo por consolarlo. Jimin también limpió las lágrimas de V por él, porque ya no quería ver llorar a su mejor amigo. Y en un acto final de preparación, realmente le preocupó a V si estaba bien. Una vez que V dijo que sí, ambos se pusieron de pie y se fueron para unirse a los otros miembros. ¡Qué maravillosa amistad de hecho! ¿O tú qué opinas? Y Nuevo Grupo está recibiendo muchas críticas de los fans del K-Pop. Sobre todo mi gallina, escúchala, que está criticándolas. La industria de la música en Reino Unido sorprendió al mundo al anunciar el primer grupo de chicas británico, Kachi, quienes ya comenzaron a llamar la atención de todos. Kachi está conformado por cuatro jóvenes, Coco, Nicole, Dani y Chuncio, todos de diferentes nacionalidades, incluyendo británica, española, venezolana y coreana. Es la diversidad de un grupo de K-Pop. La agrupación firmó su contrato con la disquera británica Frontal Records e hizo su debut con el sencillo Your Turn y busca incorporarse a la industria de la música del K-Pop, que se origina en Corea del Sur. El video oficial Your Turn de Kachi ya está disponible en la plataforma de YouTube, cuyo grupo ha surgido fuera de Corea del Sur. Your Turn fue estrenado en YouTube el pasado 28 de abril, desde su estreno en el canal oficial de Kachi, que ya alcanzó 857 mil visitas desde que es grabado este video. Kachi es el primer grupo de K-Pop de origen británico y ha causado gran controversia desde su anuncio en su debut, principalmente por llamarse a sí mismas parte del género de K-Pop, pese a que no pertenecen a la industria musical de Corea, donde nació, desarrolló y consolidó el estilo. Además, los fans de K-Pop se han indignado porque solo una de las cuatro integrantes es de origen coreano, quien cambió su nombre real a uno coreano. Otro de los argumentos de las fans es que el entrenamiento artístico de Kachi, quienes fueron descubiertas en octubre del 2019, solo duró unos meses en comparación de los años de trabajo de las gear bands de K-Pop que realizan antes de su debut. La controversia fue creada por el autonombramiento de Kachi como una gear band de K-Pop y recibió el rechazo de muchos fans provocando que desactivaran los comentarios en sus redes sociales y en el video también desactivaron los likes y los dislikes. Y bueno, yo pienso que eso no es nada malo. Si se autonombran un grupo de K-Pop, creo que a nadie le afecta. La verdad, siento que es como muy exagerado criticarlas, sobre todo las personas que las critican dicen como si el K-Pop fuera algo sagrado, algo no sé, como que está bien que les guste a algunas personas, pero no es como que el K-Pop sea lo mejor de lo mejor de lo mejor. A lo mejor para ti es el mejor género musical, pero no necesariamente es como algo divino, algo como imperturbable. Para mí, pues no sé, yo que a mí me da un poco igual lo que digan los demás o lo que hagan. Es un poco inspirador para muchas. Ellas hayan logrado crear un grupo de K-Pop. Siento que más el hate es de las personas que no logran nada con su vida, sobre todo las personas que critican en general. Es las personas que no lograron ser un grupo de K-Pop o algo así y están criticándolas a ellas para sentirse mejor. Y si bien a lo mejor sí está un poco mal que se autodenominen así porque no son coreanas, no creo que merezcan el odio que están recibiendo. Generalmente cuando muchas personas ven a alguien relativamente exitoso, por ejemplo alguna persona rica o algo así, sobre todo si es cerca de tu familia o algo así, como que le tienes mucha envidia y como que lo criticas. Siento que es un poco lo que está pasando en esta situación. Pero pues no sé. El punto aquí y lo que hizo posiblemente que se enojaran más, obviamente la cerecita en el pastel, es que una de las integrantes estaba bailando e imitando a Jenny y se estaba en cierta forma burlando de ella, de la forma en la que bailaba, porque se decía que bailaba ella muy flojo en sus coreografías. No sé ustedes qué opinen. Eso sí fue un poco más así como que burlesco, pero pues tampoco se me hace como tan grave. Si lo tomas como una broma, pues creo que sí es un poco irrespetuoso, pero tampoco no llega a ser algo tan crítico. Creo que a todos nosotros nos gustaría crear un grupo de K-pop y siento que si viera así como que a un grupo latino de latinas que se autogeneraran grupo de K-pop, pues sí sería como que un poco raro. Bueno, me refería a se autonombraran. Me daría un poco de gusto. O por lo menos que hicieran un grupo basado en K-pop, sé que recibiría críticas, siempre reciben este tipo de críticas, como si las personas de acá no pudieran ser tipo coreanos. Eh, pero no sé ustedes qué opinan. A lo mejor estoy queriendo ser así como que muy así, pero pues como muchas de ustedes les gusta BTS y así, muchos de nosotros imitamos un poco a BTS y quisiéramos también formar algún tipo de grupo, no sé, a lo mejor por lo menos de rap o algo por el estilo, o crear alguna canción, pero siempre van a recibir críticas. Pero pues de todas formas yo creo que deberían intentarlo. ¿O ustedes qué opinan? De todas formas muchos también estaban diciendo que ellas eran unas Koreaboo, las cuales básicamente significan las personas que están obsesionadas con la cultura coreana, pero no saben realmente cómo es la cultura coreana real. Lo único que conocen es el K-pop y los dramas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto? La verdad yo soy un poco neutral, no quiero que las odien demasiado. Cada quien es libre de hacer lo que quieran. Si quieren, yo les recomiendo que no las critiquen ni nada, simplemente vean el video, o hagan críticas constructivas, pero sin ser groseras. Aunque yo no les voy a decir qué hacer. Ustedes son libres de odiar o no odiar, o amar o no odiar a quien quieran. Yo creo que también censurarle el odio así como que es un poco, no sé, muy malo, ¿no? A veces en YouTube no podemos criticar nada, porque luego luego nos cierran el canal si haces algún tipo de crítica o algo así. Aunque bueno, a mí no me preocupan los comentarios, por mí que tuviera miles de comentarios malos. Pero el hecho es de que luego los de YouTube se enojen, por lo cual siento que, no sé, un poco de crítica. Están bien de vez en cuando, pero bueno, en este caso, personalmente no siento que esté mal. Simplemente, pues es otro grupo y ya. Ya sea que se quieran llamar K-pop, o C-pop, o Mexican Pop, o lo que sea. Pero eso es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¿Y Jungkook de BTS lo muestra todo? Recientemente Jungkook publicó un video en su Twitter, el cual rompió muchísimos récords, llamó bastante la atención, e incluso logró hacer cosas sin precedentes, como lograr que muchísimas personas hicieran covers de él, hacer tendencias en varios países, lograr récords de uno de los videos más rápidos, rompiendo su propio récord de 14 minutos, en llegar a un millón de visitas, es decir, ahora logró romperlo en solo 10 minutos, entre muchas otras cosas. Obviamente fue tendencia, y fue de lo más hablado en ese momento. Pero posiblemente lo que llamó más la atención, fue que Jungkook mostró su tatuaje, bastante seguro de sí mismo, y orgulloso de él, en el cual lo pudimos ver prácticamente completo, pues lo enseñó todo. Hubieron varios comentarios, como por ejemplo, los comentarios que decían, que su tatuaje representaba las cosas importantes para él, tanto ARMY, como otras cosas que representan mucho para él. ¿Pero tú qué opinas acerca de este tatuaje? ¿Y qué opinaste sobre este video? ¿Te gustó la dulce voz de Jungkook? Y relativas malas noticias para BTS, pues ingresaron en el top 15, eso es bueno, de los artistas más vistos en YouTube. Lo malo es que no estuvieron en el primer puesto. De todas formas, esto se considera un logro, y bien por BTS, felicidades, se han convertido en el primer acto asiático, en ingresar en el puesto número 15. Bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse como siempre, para más videos como este, y compartan este video con sus amigos. ¡Añón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!